Desde ya ustedes chicos les pido perdón Más por el clickbait porque no pienso tirarle al faraón Pero si están aquí gracias por su atención Pa'l que me escucha ven Tengo una cosa que quiero contarles a continuación No les parece raro que todos ahora quieren verlos crecer Cuando al principio se burlaban de las damas no poder Pero así es la hipocresía del humano En Perú En Bolivia En Bolivia Es peruano Es un personaje claro está Bajo la facha del urbano Ahora que grabo con John Z Todos los llaman hermano No es que sea partidario de la letra en el track Pero lo escuché, tenía un mal día Y me cagué de risa en verdad Se lo agradezco y no sé por qué se amargan Los mismos que hablan mierda de él No consiguen ni una mierda a la larga Pero vuelvo con el trapero Ahora sí recibe el apoyo que hace tiempo no le dieron Pero bueno, qué casualidad Pero entiendo gente ¿Quién no se burló de alguien solamente por actuar diferente? Yo lo hice, tú lo hiciste Sé que es triste sentirse por dentro Bien viendo a toditos como un chiste Obviamente este men no es para todos los gustos Hay quienes aprietan sus dientes diciendo que no es justo Tengo una teoría del remix Creo que es una idea muy loca Es que los traperos colaboraron para cerrarnos la boca Y así fue la parte que le agradaba Muchos piensan que lo hicieron solo porque se burlaban Pero no, si así fuera creo yo Que estarían paroteando este temita en TikTok Y eso nunca sucedió Cuando se rieron de su facha y condición Igual como Residente se la dejó adentro Que esta vez sin condón Repito, no sigo a ninguno de estos tipos Solo que explotó esta bomba Rompiendo con todo el estereotipo Ahora como quiera la gente culera Se me desespera Queriendo salir del acero Pero aquí los vieras Y solo se alteran Porque nunca suben con esa manera Que no persevera Cuando alguien lo hace Te esperas que muera Toda su carrera Por ser la primera persona Rompiendo barreras Cruzando fronteras Dando el primer paso En esta escalera Cambiando el esquema Pero a ti te quema Porque es una flema Su tema Pero es una crema Quizá no es poema Pero me divierte ¿Cuál es el problema? Que pegue más duro Que todo el sistema De manera extrema Te causa que tema el dilema De cómo te puede cambiar Del ecosistema El efecto le dio por el recto Lo políticamente correcto Con ese dialecto De poco intelecto Pero te la puso directo Sin ser indirecto Siempre va al directo Para lo incorrecto Desde un grupo selecto Con ese trayecto Sin perder afecto Construyen un puente Como el arquitecto Respecto a todo No importa el aspecto No me dios el igual Como un en el fútbol Tú te quemas peor Que si sales al sol Mejor sigo mi rol De ser ese crisol Donde fundo el mongol Que se pega detró El que me afloja Las pasas Como el mismo tor Yo no pierdo el control Ni tomando el alcohol Mejor sigue lanzando Todo tu frijol Hasta que seas un viejo formado Me despido No es por joda Ni tampoco por misterio Solo quise argumentar algo Teniendo algún criterio Si mataran con el odio Por creer que no son serios En el mundo del urbano Se llenaría el cementerio Gracias por los views Espero verte a menudo Aquí estaré Al menos que haya quedado mudo Y si no es el caso Ya que obviamente lo dudo Me despido Así que a todo brother Le mando saludos